Estamos bien, estamos bien. Yo quiero darle los problemas a San Carlos. Lo que pasa es una cosa, primo, no le voy a dar regalo. Por eso es que se lo digo a palabras que yo me entalo. Si este se me vuelve un burro, lo voy a manzar a palo. Lo voy a manzar a palo, si usted se me vuelve un burro. Está votando la métrica, por eso se lo entran. Tiene que saber, compadre, que con sus coplas me aburro. Soy tigre, yo soy león y voy a matar a este churro. Yo voy a matar a este churro, me dice soy león. Lo que pasa es una cosa, yo tengo la condición. Escucha César Rivero, le pongo mi condición. Que es donde clavo la vista, allí cae la munición. Ahí cae la munición, que es donde clava la vista. Pero no me va a matar ni que vos, don Larga Vista. Tiene que saber que yo, compadre, quiero que insista. Este dice que tiene plata y es un piazo de taxista. Es un piazo de taxista, me dice yo tengo plata. Sepa que yo soy un pobre, soy un pollo de amargata. Por eso es que se lo digo, que vengo en una mulata. De la guada molinera yo la sé mi fuerte tranca. Compadito pues la tranca de la guada molinera. Aca con vaca no pega, en esta vaina certera. Yo tengo la mente buena, soy la cerveza solera. No me estoy botando rima, que me da hasta flojera. Que me da hasta flojera, no me estoy botando rima. Lo que pasa es una cosa, yo vivo en toda la tarima. Por Dios santo, mi pariente, que eso me da no te estima. Le voy a poner atrás lo que ponen las gallinas. Lo que ponen las gallinas que le voy a poner atrás. El dijo sin grosería, antes compadre cantar. Ahora dice grosería, y esto no lo voy a parar. Desde hace rato perdiste, pero igual te voy a ganar. Pero ya vuelvo a ganar porque hace rato perdiste. Lo que pasa es una cosa, yo soy un cuatro narices. Escucha, primito, hermano, yo vengo con los matices. Para que cante conmigo tiene que lucir felices. Don Parito, pues que dice para que cante conmigo. Es la primera incoherencia, ustedes son mis amigos. Pero no están con metrallas, y el público está contigo. Pero igual tengo el cuchillo para metértelo en el ombligo. Para metértelo en el ombligo, para metértelo en el ombligo. Lo que pasa es una cosa, palabras que lo escribí yo. Escucha, primito, hermano, por Dios los huevos pisillos. Si este se me pone alante, lo persigo por porcillo. Lo persigo por porcillo, que si me pones alante porcillo. Es una palabra que cantan los ignorantes. No está ni en el diccionario, yo soy un coplero odiante. Para que firme recluta, que mató a este comandante. Que mató a este comandante para que firme recluta. Lo que pasa es una cosa, le voy a picar la bruta. Escucha, primito, hermano, mi cosa pongo bruta. Este no me mata a mí ni que venga de cabuta. Ni que venga de cabruta, esto no me mata a mí. Ni que traiga petejota, policía con la IC. Comparenlas en paradas, las voy a brindar aquí. Porque si cuentan con este, se van a morir infeliz. ¡Se van a morir infeliz! ¡No! ¡No! ¡No!